Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Alessandra Medrano y estamos en Gamarra TV. Y hoy día estaremos presentando la inauguración de la nueva tienda Blu-Roy. Así que síganme chicos. Bueno chicos, ya llegamos a la tienda Blu-Roy, que está ubicada en la galería Ya, cuarto piso en la tienda 115. Y estamos con la señorita Dayan, que nos va a contar un poquito más sobre esta tienda. Hola, ¿qué tal, Ale? Bueno, les cuento sobre Blu-Roy. Blu-Roy es una marca de diseño independiente, es una marca juvenil, es una marca urbana. Nos caracterizamos por dar calidad y moda a precios accesibles. Bueno Dayan, ¿me podrías mostrar un poquito más de tu ropa? Claro, mira, por ejemplo, te muestro el de acá. Estos son unos chomperos bien bonitos que están ahorita en liquidación. Están a 20 soles y por mayor están a 18. Este de acá, por ejemplo, ahorita está en oferta, lo pueden encontrar a 15 soles, tienes varios diseños. También tenemos estos crop tops que son de acá, es un estampado súper juvenil de Mickey, por ejemplo. Entonces también lo pueden encontrar en la tienda. ¿Y el jean, me podrías decir su precio? Sí, mira, por ejemplo, estos chorcitos jeans que son a la cintura te valen a 40 soles. Son a la cintura, tienes varias tallas, desde la 26 hasta la 34. Están luciendo, está a 45 soles y por mayor de 38. Tienen en tres colores, ahorita se nos ha agotado el negro, pero también viene en negro, plomo y blanco. Por ejemplo, esta de acá es un vestido de diseño independiente hecha por nosotros. Como para una discoteca, algo así, ¿no? Siempre sacamos algo exclusivo para que ustedes puedan ver acá. Dayan, cuéntanos un poquito sobre qué viene el nombre Blue Rose. Bueno, Blue Rose es una frase de blog, que es una frase fluyente. Y el rose es una frase de, bueno, una marca de rosado, es una marca femenina. Entonces ahí como que le hemos dado un toque de logo, en nuestro logo, la O de rosa. Bueno, Dayan, las cámaras están especialmente para ti. Dime, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, me pueden ubicar en el centro comercial ya, en el cuarto piso, en la tienda 115. Acá estamos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a sábado. Bueno, Dayan, muchas gracias. Está linda tu tienda, me encanta. Un gusto conocerte. Y esto fue en la tienda Blue Rose.